dirección financiera externa hola olita mi nombre es pedro toledo y ayudo a las empresas a optimizar su resultado soy abogado fiscalista y laboralista y soy el gerente de asesoría toledo expertos en su tranquilidad si dirección financiera externa si estás viendo este vídeo si estás dentro de esta página web no estarás para que hablemos de asesoría toledo en la cual puedes ver en la página web asesoría toledo puntocom sino los servicios que presto como pedro toledo y concretamente el de dirección financiera externa en un barco incomparable como es el embalse de entre peñas el cual vemos todavía pues los restos que ha dejado la tormenta o borrasca filomena te voy a hablar de la tormenta de la tormenta no perdón de la dirección financiera externa y concretamente de para quién son estos servicios para quién está este servicio encaminado si tienes una pequeña y mediana empresa si notas que muchas veces en esta pequeña y mediana empresa notas lo que se llama como la soledad de la dirección notas que tienes una contabilidad que la llevas tú o que te la llevan pero que no la entiendes o que no se adapta a tus necesidades notas que no controlas las cuentas que no controla la tesorería que va siempre así para pagar tus impuestos para pagar tus seguros sociales este servicio es para ti porque porque vas a tener el acompañamiento de alguien yo que conocimientos técnicos y experiencias de mucho tiempo vas a tener a mi lado para con un trato cercano elaboremos unos objetivos financieros para tu empresa un cuadro de mando y tener definidos una hoja de ruta que nos ayuda a conseguir esos pues nada más